Este programa es apto para todas las edades, contiene escenas de sexo y violencia, debe ser visto en compañía de adultos. A continuación, Generación Animal. Generación Animal Hola a todos, bienvenidos a Generación Animal. Julián, ¿cómo están? Estamos aquí hoy en nuestra mesa con el profe Cerda, con Julián. Feliz viernes a todos. Hola profe, hola Juli, ¿cómo están todos? Hola. Hola Cata. ¿Cómo están? ¿Cómo va el clima por allá? Cuéntenme, por aquí el clima está como soleado por fin, pero Juli, extra micrófono, nos acaba de decir que está lloviendo en los llanos como no está escrito. Sí, por acá llueve una hora, hace solo otra hora y vuelve y arranca a llover sin cesar, entonces pues ha estado más que todo así, pues por fortuna no han habido calamidades por cuestión de la lluvia. Y pues acá feliz de estar en el programa compartiendo con ustedes y con todas las personas que nos escuchan. Qué bueno, profe, ¿cómo estás? Qué bien. Aquí en Bogotá, pues hoy salió el sol por fin, ayer fue un día terrible, ayer lloró todo el día y la noche, eso fue frío, horrible. Y hoy por fin apareció el cielo totalmente despejado, está haciendo un sol chévere, aunque dicen, pues mirando los registros del IDAM, como que esta tarde vuelve a llover. Eso dice el IDAM, hay que creerle al IDAM, pues bueno. Hay que creerle, pues acá yo tengo como un, desde acá desde donde estoy se ve como una montaña, alcanzo a ver la calera, y entonces ahí se ve cuando va a venir la nube. Y en este momento sí, mi cielo está azul, pero al fondo la nube está negra, o sea que de pronto el IDAM que está bien. Probablemente llueve, el IDAM dice que a las dos o tres de la tarde llueve aquí en Bogotá. Pues bueno, qué maravilla que estamos como todos en diferentes sitios y podemos contarnos, me impresiona los llanos, la verdad, yo hace mucho no voy. Uy, los llanos es mi sitio predilecto, yo cuando me pensione yo quiero irme a vivir a los llanos, me encanta, además que, pero no a la ciudad, no a Villavo, sino a una finca, lejos. Ahí me están ofreciendo algo por lados de, de, ahí se me olvidó, es del Caduceo, es un refugio de fauna silvestre, y que están cerca, están haciendo unas cabañas, como en conjunto cerrado o algo así. Y entonces, pero vamos a ver, el día que me pensione, aunque tal, me falta un poquito para pensionarme, pero, pero en mi vida es, yo quiero exterminar a los llanos. Qué belleza, hay como mucha fauna, ¿no, Juli? Demasiado, demasiado. Paraíso. Sí, yo, pues aquí lo más cerquita he visto tortugas, nutrias, cachirris, que es una especie como de lagarto, pues iguanas, pájaros, por montones, por montones, hay un... ¿Cómo es que le dicen el... el pollero? Gavilán pollero, que va a robarse los huevitos, y pues es un pájaro súper, súper bonito. Tiene un porte increíble ese animal. Pues reptiles, por montones, lagartijas, culebras, sapitos, ranas, plataneras, hay por montones, se escuchan pues también los grillos, es... Estar en contacto con la selva es muy impresionante, por la cantidad de sonidos, por la cantidad de estímulos que uno alcanza a perseguir, y pues sí, lo más auditivamente es increíble, y por las noches, eso se enciende como si hicieran un concierto increíble, increíble, pues es que hace que... Pues a mí me da bastantes nervios, porque es una cantidad de sonidos que uno va escuchando por la selva, ha habido un par de veces que me he metido por allá de noche, se escuchan una cantidad de sonidos, y pues ante cualquier sonido de una rama, uno mete el brinco y dice, madre, ¿qué se me ha aparecido por acá? No, el único animal peligroso es el ser humano, es lo único que le tengo miedo. El resto de ningún animal es peligroso, entonces no hay, no tiene por qué no lo tenerle miedo. Cuando yo salgo con mis estudiantes, cuando los llevo a los llanos, y siempre les digo eso, mire, yo siempre busco un sitio donde no haya peligro de humanos, que es el animal más peligroso que existe. De resto, yo digo a ellos, no, tranquilo, caminen con calma, obviamente, tengan cuidado de no meter la mano donde ustedes no vean lo que hay, porque si meten la mano en los huecos ya han tenido experiencias de eso, si están picados por algún alacrán o alguna cosa de eso. Pero de resto, no, caminar con cuidado, mirar para el suelo, si hay una culebra, pues dejarla ahí, tranquila, y para otro lado. Y ya, pero es un paraíso, para mí, para los biólogos o para la gente que le gustan los animales, para mí los llanos es el mejor sitio para vivir. Me encanta saber que hay sitios todavía que están llenos de fauna, ¿no? Porque uno ve como en la ciudad, cerca de la ciudad, como tanta deforestación, y estamos como tan alejados de los animales, o sea, escasamente vemos pájaros, y yo aquí veo ardillas, ardillas, pero antes, hace 18 años, había conejos, había búhos, y ya se nota un montón como con la deforestación y con el humano, y el humano va como apoderándose y se van yendo estos animales, entonces por lo menos hay sitios, no sé, eso me da fe, como que hay sitios que todavía están desalojados, despoblados, que están los animales tranquilos. Aunque en los llanos hay muchos sitios, siempre hay INSAC por San Martín, que es el sitio donde, les estaba comentando, ahí enfrente de la zona de reserva, que es donde hay un bosque, enfrente hay una finca gigantesca sembrada de palma africana. Es la peor invasión, el desastre ecológico más grande que se está cometiendo en este país, son esos monocultivos, por ejemplo, de palma africana, es una planta que no es nativa de nuestra, es palma africana, es de África, no le da comida a ningún animal, ¿qué animal come de esas frutas de la palma? Esos perros no producen nada, y debajo de ese cultivo no crece nada, no crece ninguna otra vegetación. Además se está acabando con el agua, la pelea que tienen, por ejemplo, estos señores del caduceo, es por el agua, están acabando con el agua, pero ese es el desastre, el desastre, la palma africana ha sido la peor invención, la peor cultivo que se ha hecho aquí en el país, sobre todo para los llanos orientales, está generando un impacto tenaz. Además del arroz, es otro impacto muy duro, el arroz también, porque está trayendo todos los venenos, porque ya se lo fumigan con todos los venenos, entonces se está acabando, a mí me tocó alguna vez ir a hacer un inventario de fauna en unos cultivos de arroz, y eso era entrar a un bosque de galería cercana a un cultivo de arroz, era entrar a un desierto de fauna, el silencio total, me dice Juli que a él le gusta el sonido, pues en esos cultivos de arroz no hay sonidos, nadie canta, porque el veneno que utilizan para fumigar esos cultivos de arroz, primero lo hacen con avioneta, y la avioneta pues riega el veneno, y no solamente en el cultivo, sino también en el bosque que está en los alrededores, desastre, desastre. Sí, y además es que esa lógica del monocultivo, pues siento yo que es una página a pasar, como ya del milenio pasado, dejar a un lado toda esa concepción, pues de destruir la tierra a partir de producir capital, pues porque digamos que esos monocultivos se hacen, es porque se supone que dan muchas riquezas económicas, sin embargo pues sí estamos destruyendo nuestros suelos, estamos acabando con la biodiversidad, y siento pues que lo necesario es reconectar con esto, con la diversidad, entender que la vida es muy diversa, y para que todos existamos, debemos permitir la existencia de los otros, y no solo de unos, como pues también ocurría incluso en el pensamiento humano hace unos años, con estas posturas tan racistas, tan de eliminar al otro, eliminar al diferente, lo mismo ocurre en la naturaleza, en la naturaleza todos se mantienen en equilibrio, es porque todos coexistimos, y nos alimentamos los unos a los otros, lo que toma uno lo da al otro, y eso es lo que permite que las selvas hayan perdurado por millones de años, y siguen viviendo solitas, por toda esa biodiversidad. Claro que sí, yo también creo que deberíamos empezar como a investigar, que es como lo nativo donde estamos, y empezar a consumirlo, apoyar a los negocios pequeños, o sea, de pronto el arroz, no sé, no es de tierra fría, entonces consumamos más papas, se me ocurre a mí, como ser un poco más locales, yo creo que eso también ayudaría mucho, pero es que yo también pienso un poco que toda esta exportación, importación de cosas que no son nuestras, hace que estemos consumiendo alimentos, y cosas que no tienen nada que ver con nosotros, y por eso es que los monocultivos están arrasando, porque necesitan darle y venderle arroz a medio planeta, o no tengo ni idea, pero eso no es tan así, o sea, deberíamos comer un poco más local, de pronto eso también ayudaría, ¿no? Como... No, y empezar a manejar un poco el control biológico de plagas, para tratar de evitar los venenos, es que el daño más grande lo hacen son los venenos, que utilizan para esas plantaciones, porque no solamente matan las plagas, sino matan todos los animales, es un veneno que mata, inclusive los animales buenos, los que hacen control, los mata el veneno, el uso de los plaguicidas, eso es lo más terrible que hay para los cultivos, para la fauna, para la biodiversidad, porque mata a todo, entonces, el control biológico, esa es la razón, esas cosas buenas, es lo que se debe hacer, por ejemplo, hablando de comunicación animal, las feromonas, son una forma de comunicarse, los animales de atracción sexual, por ejemplo, y se descubrió que, conociendo la sustancia de atracción sexual, las polillas, por ejemplo, es una plaga de muchos cultivos, algunas especies de polillas, y allí se descubrió, y se encontraron, las sustancias químicas, que las hembras emiten, para comunicarle a los machos, que ya, que está lista para ser fecundada, entonces, ¿qué se hizo? Cuando se logró encontrar, esa sustancia química, se pudo hacer, se pudo fabricar, en laboratorios, y se pudo hacer trampas, por ejemplo, que tenían esa feromona, y esa feromona, atraía a los machos, y allí, se podía, se podía controlarlos, y eso, pues obviamente, y la ventaja que tiene la feromona, es que solo son, identificadas, por los individuos, de la misma especie, otras especies, no, no son atraídas, entonces, es muy, es típico, de una especie, entonces, esa es una forma, adecuada, de poder controlar, las plagas de un cultivo, y evitando entonces, el utilizar, plaguicidas, y venenos, que son, matan lo que, lo que no, no deberían. Increíble, bueno, pues, ya que estamos hablando de eso, y ya que, hiciste una pequeña introducción, hoy vamos a hablar de un tema, que nos encanta, y tenemos aquí a los dos expertos, que me encanta además, que estén los dos, y es que vamos a hablar, de comunicación animal, entonces, bueno, pues, ¿cómo arrancamos, perfecto? ¿Qué es la comunicación? ¿Cómo se comunica? Con la historia, se sabe que, la, en el, más o menos, en 1960, no, 50, tal vez, simplemente 50, en el siglo pasado, un señor, llamado Karl Von Frisch, un alemán, él empezó a interesarse, en ese momento, por, por ver como las abejas, cuando una abeja llega a la colmena, la abeja realiza una danza, una danza en forma de ocho, entonces, Von Frisch, dijo, pero, ¿por qué hace esto? ¿Qué significado tiene? La abeja llega a la colmena, y empieza a danzar, y las demás, las demás, abejas, la rodean, y la empiezan a tocar, con las antenas, y, entonces, se empiezan a dar cuenta, de cómo está danzando, entonces, Von Frisch, se ideó todo un sistema experimental, muy bonito, muy chévere, que sería muy largo explicarlo acá, pero, él, a través de su, de su experimentación con esto, logró encontrar, que esa danza de la abeja, era la forma como la abeja, se estaba comunicando, con las otras abejas, y, ¿qué comunicaba? ¿Qué comunicaba una abeja? Estaba diciendo, mire, en vez de fingir, lo, lo complicado que es, lo que la abeja comunica, o sea, cuando la abeja sale de la colmena, ve la posición del sol, sale a volar, mira dónde está el sol, y luego se va, a buscarla, buscar, donde hay una flor, o donde hay una, cuando encuentra la flor, que tiene néctar, entonces, la abeja calcula, ojo, calcula el ángulo, que hace el sol, la colmena, y, la fuente de alimento, calcula ese ángulo, y calcula la distancia, también, entonces, cuando la abeja regresa a la colmena, empieza a realizar un baile, esa danza en forma de ocho, que es, con esa danza en forma de ocho, le está indicando a las demás abejas, mire, si ustedes salen de acá, y vuelan a 45 grados, por decir algo, con respecto al sol, y viajan, 20 kilómetros, o 10 kilómetros, van a encontrar esta fuente de alimento, y les da a probar, por un mecanismo, que en biología, se llama trofalaxia, les da un poquito, del néctar, que ha obtenido la flor, y ahí, las abejas, en esa fotografía, ahí se ve, un poco, eso, el movimiento vertical, es, es, generalmente lo hace, en el cuadro, es, es, me sentió la gravedad, pero cuando se va moviendo, es, está indicando los ángulos, o sea, el, la colmena está oscura, es absolutamente oscura, las abejas no ven, pero las abejas las están tocando, y calculan con la gravedad, entonces, ella traslada el sol, a la gravedad, y el movimiento vertical, del ocho, está en el sentido del ángulo, en el cual se encontraría el sol, y así, pues las abejas, bueno, este descubrimiento, de Von Frisch, pues, revolucionó al mundo, al mundo científico, y a todos, o sea, ver que un insecto, que es una abeja, que tiene un sistema nervioso, tan, me están mostrando, esos son los movimientos, que hace la abeja, y está, un insecto, con un sistema nervioso, tan primitivo, comparado con el de, un mamífero, con el de un vertebrado, pueda estar comunicando, y llevando un mensaje complicado, que ni siquiera nosotros, yo no creo que ninguno de ustedes, pueda calcular los ángulos, así viendo el sol, y esto, y decir, ah, mira, a 45 grados, a no ser una brújula, o un aparato para hacerlo, ya lo podemos hacer, estas fotografías, que están mostrando ahí, eso es, lo que hace la abeja, cuando está hablando, eso, cuando esto lo descubrió, Von Fisch, pues, esto fue espectacular, entonces, empezó entonces, el mundo de la comunicación, de pensar que los seres humanos, no somos los únicos, que nos comunicamos, que antiguamente se pensaba, que nosotros éramos los únicos seres, que nos podíamos comunicar, pero que un insecto lo haga, ni modo, y que decir entonces, ya de los más complicados, de los más complejos, entonces, empezó, de cierta forma, Von Fisch, aunque, aunque ya, en la teoría de la evolución, ya antes se había pensado, un poco, de que podía existir eso, Darwin, habló sobre, en la teoría de la emoción, de los hombres y los animales, él ya me hablaba, de que los animales, transmitían emociones, a otros individuos, ya empezó a hablar, de un poco, de la comunicación, pero Von Fisch, lo comprobó científicamente, fue tan importante, que le dieron el premio Nobel, Calvin Fisch, obtuvo en 1973, el premio Nobel, junto con, con Lorenz, y Tim Bergen, obtuvieron el premio Nobel, de fisiología, por su descubrimiento, porque, sobre todo, de Von Fisch, fue un descubrimiento, que impactó al mundo, al mundo científico, y ahí viene ya todo, el resto de eso. O sea, que antes de eso, realmente la gente, pensaba que los animales, no se comunicaban, o sea, que eran como, como plantas, un poco, como máquinas, o plantas, que se movían, no sé, como, como, exacto, si es la idea, antiguamente, pensaban, se pensaba que los animales, son como máquinas, todavía, en este momento, siglo XXI, hay mucha gente que cree eso, los animales son máquinas, de comportarse, y que no tienen capacidad, de pensar, ni capacidad, de resolver problemas, eso, algunos lo creen, todavía, pero bueno, ya la ciencia, está empezando a demostrar, que otra cosa diferente, y los métodos, y las mecanismas de comunicación, son muy, muy complejos, pues digamos, que la comunicación química, es una forma de comunicación, la comunicación visual, es otra forma de comunicación, que hacen los animales, la comunicación sonora, obviamente, es otra forma de comunicación, digamos, que son las, son las más importantes, pero hay otras, mucho más, más complejas, que es la comunicación eléctrica, por ejemplo, los peces se comunican, con electricidad, sobre todo, los peces marinos, muchos peces de agua, pues no solamente marinos, sino de agua dulce, también, se comunican con electricidad, ya los ultrasonidos, los infrasonidos, o sea, el mundo de la, o sea, todos los animales, todos los animales, se comunican, todos, lo que pasa es que nosotros, no sabemos lo que dicen, entonces, un poco, un poco, lo que busca la comunicación animal, y la ciencia, es tratar de, de descubrir, un poco, el idioma de los animales, y que es lo que los animales, dicen, cuando, cuando están hablando, como buscar, qué tipo de información, se transmiten, ¿no? Y pues, acá también es, es, como importante, tener en cuenta, pues, que está, este tipo de pensamiento, occidental, pues, que, digamos, de cierta forma, nos ha regido, por esta línea de pensamiento, que ocurren, estos descubrimientos, que ocurren, digamos, estos cambios de paradigma, en nosotros, al, al comenzar, a tener en cuenta, eso, que los animales, sienten, que, que se comunican, sin embargo, pues, en otras culturas, en otras cosmovisiones, los animalitos, siempre han sido, vistos como seres, igual de importante, que, que nosotros, ¿no? En, en culturas, pues, más, digamos, indígenas, de, de pueblos nativos, que sean, de, visto, de cierta forma, aislados, a este, a este tipo de pensamientos, centrado en la razón, y en, y, así como en demostrar, en tener que demostrar, las cosas a nivel científico, con, procesos, como bien detallados, como para que esa información, sea valida, y, en estas otras cosmovisiones, pues, al, 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 conectar con, no solo con los animales, sino también con las plantas, pues, ellos han sabido, de la comunicación, de los animales, desde siempre, pues, porque también la han experimentado, entonces, hay un, hay un pueblo, en Papua Nueva Guinea, que, al momento de la caza, ellos, conectan, pues, psíquicamente, con el animal, para poderlo rastrear, porque, pues, cazar un mico, es algo, sumamente complicado, y, pues, en una selva, uno no, uno no puede estar, deteniéndose, a mirar, venga, a ver, para dónde es que cogió, y, pues, más con ser batanas, entonces, ellos, lo que hacen, pues, de una manera muy, muy intuitiva, es que se conectan con la energía de este animalito, y salen detrás de él, y ellos sienten, hacia dónde tienen que ir, es porque uno, si uno, uno no tiene tiempo, de detenerse a pensar, mientras esquiva, árboles, esquiva ramos, y, mientras apunta, entonces, todo esto, lo hacen de una manera muy, muy, muy intuitiva, pues, para poder, digamos, en este caso, conseguir el alimento, pues, que es una, se me hace que es una, una experiencia, una situación, pues, muy similar a cuando otros animales, están cazando, que es el momento, usted no tiene, eh, momento para pensar, para decir, ay, no, venga, mejor me voy por este, sino es ese, y hacia ese me fui, y como sea, le invierto toda mi energía, toda mi atención, para atraparlo, y, pues, en toda esta, cosmovisión, de, entender a los otros animales, pues, como seres, igual que nosotros, sintientes, conscientes, inteligentes, hace ya 50 años, eh, también se comenzó a hablar de la telepatía, en los animales, por personas que percibían, esta información, de los animalitos, y entre esas personas, eh, está Pene López Nick, quien fue, la primera persona, por lo menos, en el mundo occidental, que, comenzó, a ofrecer, consultas, de comunicación, intuitiva, pues, telepática, con animales, hace ya 50 años, y, digamos, que en ese, en ese entonces, habían más personas, que hablaban, sobre que ellos, podían percibir, de, de una manera, un tanto, más profunda, mensajes, de los animales, sentir, como sus emociones, sentir, estas imágenes, que llegan como flashazos, sin embargo, pues, nadie ofrecía, este tipo de servicio, y ella fue, justo hace 50 años, quien, comenzó a ofrecer, este tipo de, de servicio, eh, pues, porque, esta, digamos, sensibilidad, la tenedad, de muy niña, sin embargo, pues, en algún momento, con un, con un gatito, de una, compañera, de, de casa, comenzó, como, a, a, a sentirlo demasiado, y, entabló una conversación profunda, entonces, ella, antes, trabajaba, pues, como psíquica, y, acompañando más, que todas las personas, y, pues, se dio cuenta, que, eso mismo, que hacía con las personas, era de suma, utilidad, con los animalitos, entonces, vio que, este animalito, pues, que había tenido ciertos traumas, había sido, pues, había, sí, sufrido, y tenía un comportamiento, un tanto esquivo, un tanto, eh, miedoso, luego, de, de, de ella, sentarse, a, hacer lo que hacía con las personas, pero, pues, de manera, psíquica, pudo, pudo, pues, conectar con él, y, se vio cambios, reflejados, que fue el nino humano, de la, de la persona, en la que se dio cuenta, el nino humano, del gatico, que se dio cuenta, que, que su gatito, estaba, como, distinto, entonces, ahí, pues, que ella, le, le contó lo que hizo, y, pues, comenzó a, ofrecerlo públicamente, el servicio, de conectar con los animalitos, que es para, conocer su perspectiva, conocer, que le puede estar afanando, que, que cosas de su pasado, lo, le marcaron, por eso, tiende, pues, como, a, a tener estos traumas, que es exactamente lo mismo, que nos ocurre, a nosotros, los humanos, cuando hemos experimentado, situaciones, muy dolorosas, eh, muy, muy traumáticas, sobre todo, pues, en la niñez, que nos marca, por, por toda nuestra existencia, hasta que logramos liberar, esta, esta información, a partir, pues, de la verbalización, y, pues, ya, digamos, en, en un tema más energético, pues, de retirar estas energías, todas estas cargas, que, que van dejando, en nosotros, este tipo, de experiencias, y, pues, ella fue, también, la primera persona, que, empezó a enseñarle, a, a las otras personas, cómo comunicarse, intuitivamente, con los animales, cómo, ir despertando, esa intuición, en nosotros, para, tener acceso, a los sentidos psíquicos, que son como nuestros sentidos físicos, pero, extendidos, entonces, vemos, solemos, escuchamos, eh, saboreamos, sentimos en nuestro cuerpo, percibimos emociones, que, digamos, que no están, a nivel físico, sino, a un nivel más extrasensorial, pues, para, así, digamos, agrandar el gremio, y que más personas pudieran dar, este servicio, a lo largo del planeta, y, pues, afortunadamente, por estos tiempos, no nos echan a la hoguera, por hablar de sentidos psíquicos, por, por hablar que uno persigue cosas, por, sí, por, decir que uno siente a, a seres que ya están desencarnados, y que no puede comunicar con seres que ya están desencarnados, y es muy bonito como, poco a poco, tanto la espiritualidad y la ciencia van encontrando esos, esos puntos en común, esos, esas formas para ir engranándose, y para, juntos, ir aprendiendo cada vez más, sobre todo, sobre, pues, en este caso, sobre los animales, sobre las capacidades, que, que tienen los animales, y, 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 y como, esta, digamos, intuición que todos tenemos, pues, es de, infinita utilidad, para, también, la gente que se dedica a cosas más científicas, ir a investigar eso que, ellos están intuciendo, yo me imagino a, a Carbon Fish, observando a las abejas, e intuyendo algo, como, esto, esto que están haciendo las abejas, que, hay algo detrás, que seguramente, él se entiende en lo profundo, de su corazón, que decía, esto, yo tengo que investigarlo, pues, en la manera, como yo se investigan las cosas, y, 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 con los procesos, que yo sé, para ver qué carajo, de lo que están haciendo, estas abejas, que yo sé que no están, no, 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 es un acto en las artes, sino, es un acto aleatorio, y, pues, si, eso, eso es como lo más hermoso, siento yo, de los animales, que logran despertar en nosotros, esos profundos sentires, esa, alegría, por descubrir, que hay detrás de él, de una manera, pues, que, que siento que, en el ser humano, es como, un tanto más difícil, ¿no? por, por lo hermosos que son. Y yo, yo creo, lo que tú dices, creo que como que, la vida va pasando, y se va volviendo todo, como tan rápido, y nos está llevando, como este, te vende, afán, y trabajo, y querer ser exitosos, que se nos está, nos estamos olvidando, de la parte intuitiva, de la parte de observar, ¿no? Hoy en día, hemos perdido, como toda esa, esa cualidad, de, de poder observar, de oír, de sentarnos con calma, a ver qué sienten, los animales, o cómo se están comportando, no sé, yo siento que la vida, ahorita va tan rápido, que, mucha gente se está olvidando, nos estamos, tal vez, olvidando, de esas cosas, tan importantes, ¿no? Que de pronto antes, sobre todo, en las culturas indígenas, ellos sí, tienen el tiempo, tienen, tienen la forma, ¿no? Y, y su entorno, que es tan, tan distinto, pues, creo que también, se vuelve algo necesario, ¿no? Como, aprender a, a usar la intuición, aprender a, a observar, porque es que si no usan la intuición, y no, no observan, también se los lleva, la selva, ¿no? Aquí, en esta comodidad, en la que vivimos, nos olvidamos de, de, de observar, de, de ser más intuitivos, más sensibles, lo pienso yo así. Sí, y, y nos olvidamos de ser animales, de compartir como animales, o sea, como, como las comunidades animales, comparten, es algo hermosísimo, es algo hermosísimo, que, que nosotros, como por esta lógica, de estar compitiendo, a ver quién se saca mejor, no estás en el colegio, dejamos de jugar entre nosotros, y de aprender entre nosotros, y de descubrir el mundo juntos, por estar ahí, en esa competencia absurda, pues que, que nos ha llevado a esto que hablábamos, al comienzo del programa, pues que es la destrucción, de nuestro medio ambiente, de nuestro entorno, por satisfacer esa necesidad, yo tener más, yo ser el mejor, y pues que nada, tiene que ver con, con la naturaleza, animal del planeta, o sea, todo eso, es un alimento para ellos, todos los, los títulos, que no se pueda ostentar, las medallas, eso, todo eso se va a morir con usted, y de nada, le va a servir, después de muertos, y usted se puede llenar la boca, con los 70 diplomas, y con, sí, pues con las 80 medallas, que ha obtenido en su vida, pero pues, si tal vez no, no compartió con su familia, no compartió esos conocimientos, pues tal vez, de nada sirvió, estarse ahí, encerrado, para, para satisfacer, ese ego de, de obtener, obtener y acumular, y bueno, pues con estas, pequeñas palabras, los invitamos, a que vayan por agüita, cafecito, juguito, una merienda, para este mediodía, y ya nos vemos, en unos minuticos. ya regresamos, con generación animal, el programa de entretenimiento, más escuchado, de la radio colombiana, no lo duden, y chismes picantes, con la verdad verdadera, y a calzón quitao. A calzón quitao, con Graciela Torres, La Negra Candela, Jaime Alfonso, y Carlos Reyes, lunes a viernes, en Radio Online, HD. Durante casi un año, hemos dejado de vivir muchas cosas, y eso nos hizo valorar más la vida, ahora valoramos más volver, viajar, vernos, visitar, vivir de nuevo, todas esas palabras, que comienzan por la B, de vacunémonos, porque así vendrá también, un nuevo comienzo, en el que volveremos a vencer, a vender, a vivir, y a valorar los momentos, mil veces más, vacunémonos, y volvamos a vivir, Ministerio de Salud, y Protección Social. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Conéctate con las redes sociales, de Radio Online. En Facebook, somos Radio Online Colombia, síguenos y disfruta, de nuestros Facebook Live, en 280 caracteres, te contamos todo, en Twitter, arroba Radio Online Call, y en Instagram, encontrarás las fotos e historias, de los mejores momentos del día, síguenos como, arroba Radio Online Call, todos nuestros contenidos, en tus redes favoritas. En el Pacto, Colombia con las Juventudes, nos contaron de su preocupación, para continuar sus estudios, así que necesitábamos, acciones urgentes, por eso, todos los estudiantes, de estratos 1, 2 y 3, en Educación Superior Técnica, Tecnológica y Universitaria, de Instituciones Públicas, tendrán matrícula gratuita, a partir del segundo semestre, de 2021, y durante el año 2022, una ayuda que cubre, al 97% de los estudiantes, de estas instituciones, y estamos trabajando, para que este beneficio, sea permanente, sigamos conversando, tú propones, y entre todos, buscamos la forma, de hacer lo posible, Gobierno de Colombia. Hola, ¿qué más? Soy Frey Beltrán, y yo soy Iván Marín, imagínense que tenemos, un video podcast llamado, Hasta que se acabe el café, y lo pueden ver, todos los viernes, a las 8 de la noche, por Radio Online Colombia, no se les olvide, el mejor video podcast, lo van a pasar muy bien, hasta que se acabe el café, porque es que tomamos café, y hablamos mucho popó, nos divertimos, abordando todo tipo de temas, entonces esperamos, esa cita semanal, aquí con juicio, y con mucho, mucho café, diviértase con nosotros, diviértase, chao, véanos, véanos, estoy entrando a sus conciencias, véanos, nos quieren ver, hasta que se acabe el café, con Freddy Beltrán, e Iván Marín, viernes, en Radio Online, HD, En Corantioquia, asumimos con amor, el compromiso con nuestro medio ambiente, trabajamos con alegría, por el cuidado de la vida, servimos con pasión, para construir el territorio que soñamos, también actuamos con decisión, para proteger el patrimonio ambiental, y avanzamos con la convicción, de trabajar unidos, por un futuro mejor, porque creemos con optimismo, que podemos vivir, en armonía con la naturaleza, Corazón, Corantioquia, Corantioquia, con el corazón, logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, después de más de un año de pandemia, el país avanza, hacia una nueva normalidad, de reactivación económica y social, hoy el esfuerzo ha valido la pena, y con el desarrollo de vacunas, que previenen la enfermedad severa, y muerte por coronavirus, estamos avanzando, en conseguir la inmunidad de rebaño, y controlar la propagación del COVID, por eso sigamos cuidándonos, mantengamos el distanciamiento físico, el lavado de manos, y el correcto uso de tapabocas, solo en equipo, podremos avanzar, hasta nuestra meta, Ministerio de Salud y Protección Social, Gobierno de Colombia, Somos Radio Online, la radio del entretenimiento en Colombia, Pasamos la meta de las 10 millones de dosis aplicadas, y continuamos rápidamente, con la inmunización de población, entre 50 y 54 años, sin cita previa, quienes pueden acercarse, a los puntos habilitados, en cada ciudad, para recibir la vacuna, contra el COVID-19, recuerda, el uso del tapabocas, es obligatorio, aún después de vacunarte, así como mantener, todas las medidas de bioseguridad, el virus, no se ha ido, Gobierno de Colombia, Esta es, tu radio online. Estamos presentando, Generación Animal. Bueno, volvimos, aquí estamos hablando de unas cosas súper interesantes, y el profe dijo una frase que me fascinó, profe, quiero que la repitas, por favor. Bueno, pues, tanto que hemos hablado, pero, digamos que los animales, todo lo que los animales hay, tiene un sentido, tiene un significado, o sea, ningún animal, obra, así, porque sí, no, todo lo que los animales hacen, como se mueven, como se vocalizan, como se acuestan, como caminan, todo tiene un sentido, y tiene un significado, y el problema es que, a veces nosotros, no caemos en cuenta de ellos, ya nosotros, como les hablaba ahorita, nosotros estamos acostumbrados a mirar, pero no a observar, y la observación, la capacidad de observación, es algo que hay que cultivar, o sea, todos tenemos la misma capacidad de observación, pero, pero no la recultivamos, miramos, y estamos pensando en otra cosa, pero nunca caemos en cuenta, de los significados, de lo que nosotros estamos observando, que eso es muy importante, para cualquier persona, que quiera, primero, para un biólogo, que quiera dedicarse al estudio del comportamiento animal, es clave, es fundamental, tener una excelente capacidad de observación, para los biólogos, es clave, y para todas las personas, que trabajan con animales, para veterinarios, o tecnistas, y para las personas, que tenemos mascotas, nuestros perros, nos hablan permanentemente, los perritos, nuestros gatos, están diciéndonos cosas, solamente que nosotros, no caemos en cuenta de ello, o no le prestamos atención a eso, o no nos importa, y no nos observamos, y entonces, cometemos muchas, muchas equivocaciones, con nuestros animales, como les decía, yo a mis estudiantes, yo les hago ejercicios, para aumentar su capacidad de observación, los pongo, a que se pongan, pónganse a mirar, por ejemplo, un ratoncito, metido en una, en una, en un acuario, y mírenlo, y escríbanme, todo lo que el animal hace, y terminan, visitándome una lista gigantesca, de cosas que el animal hace, en un, en un terrario, en un acuario, que no tiene nada, es desocupado, y cuando yo los llevo al campo, yo siempre les digo, cuando hago, vamos generalmente, una semana, o semana y media, al campo, el primer día, y hago la prueba, hago el experimento, el primer día, yo les digo a los chicos, bueno, vayan, entren al bosque, no les digo más, entren al bosque, y reconozcanlo, y todo eso, y ellos entran, salen corriendo, felices, y conversando, y bueno, por la noche, nos reunimos, y les digo, bueno, ¿qué vieron ustedes en el bosque? La mayoría me dice, no vimos nada, de pronto un pajarito, por ahí, que corrió, pero no vimos nada, y les digo, pues claro, que no van a ver nada, porque ustedes, no entraron observando, les entraron, les fue a caminar, como si fueran una competencia, de quién camina más, de quién llega primero, a un determinado sitio, pero no entraron a un bosque a observar, entonces, mañana, al día siguiente, van a hacer lo siguiente, van a entrar, y van a caminar, un metro, y se van a parar, y van a quedar quietos, y van a empezar a escuchar, abran sus oídos, en un bosque, lo que más van a ver ustedes, a oír, son sonidos, los animales, en un bosque, se comunican más, con los sonidos, y luego, que ustedes, eduquen sus oídos, para poder, identificar, los diferentes sonidos, que emiten los animales, diferentes aves, cantan diferente, todas, las ranas, cantan, todos los sonidos, los micos, todos cantan, emiten sonidos diferentes, y empiezan a educar, la vista, a buscar, donde está, el individuo, que está emitiendo, esos sonidos, y luego, caminan otros dos metros, y vuelven, y se paran, y así, van caminando lentamente, sin hablar, ustedes no pueden hablar, porque ustedes, son predadores, todos los animales, huyen de ustedes, van a huir de ustedes, entonces, si ustedes caminan lento, y se paran, y se quedan un tiempo, escuchando, tratando de mirar, van a ver ustedes, lo que no se imaginan, que existe en un bosque, y por la noche, llegan, y no, felices, vimos no sé qué, vimos un felino, un tigrillo, vimos un mico, vimos, la cantidad de cosas, que vieron, simplemente, con caminar muy lento, muy despacio, quedarse quietos, bueno, y esa es, y esa es la técnica, que se usa, para aumentar, la capacidad de observación, y para estudiar los animales, los animales, hay que estudiarlos, de esa forma, con la contactilidad, yo te tengo una pregunta, tú, hablaste, hace un rato, sobre la comunicación visual, la comunicación visual, es que los animales, cuando se miran, se están, como, diciendo cosas, así como nosotros, los humanos, que por ejemplo, miramos a una persona, y le estamos diciendo, no sé, entre, venga, o siga, me estoy inventando, pero, es igual, o ellos se comunican, como para, para, des, ahuyentar, mejor dicho, como, como es eso, no, a ver, los, los animales, siempre utilizan, muchas formas de comunicación, no solamente una, o sea, los animales, pueden mezclar, la comunicación visual, con la comunicación auditiva, emitir sonido, al mismo tiempo, que hacen, danzas, o movimientos, las aves, hace mucho eso, también, en muchas partes, del cortejo de las aves, y la comunicación, sexual de las aves, es a través de cantos, y de danzas, movimientos, vuelos, y etcétera, igual pasa con los, con los animales, por ejemplo, mencioné ahora, el caso de los perritos, algo que se descubrió, hace muy poco tiempo, se descubrió a finales del siglo pasado, más o menos, en el, finales del siglo pasado, 1900, no me acuerdo exactamente la fecha, pero, fue hace muy poco tiempo, en una universidad de Italia, la universidad de Bari, en Italia, empezaron a estudiar, algo que, todos hemos visto, que hacen nuestros perritos, hace 15 mil años, que domesticamos, a los perros, y hasta ahora, estamos empezando, a descubrir, cómo es que los perros, se comunican, el movimiento de la cola, todos hemos visto, que los perros, mueven la cola, pero, ¿qué significado? todos tenemos, una idea, a veces, no es cierto, que el perro mueve la cola, porque está contento, o que mueve la cola, o que baja la cola, cuando estaba, está asustado, o sube la cola, cuando está bravo, pero, digamos, porque lo intuimos, y lo hemos relacionado, pero, en este estudio que hicieron, en la universidad de Bari, ¿qué fue lo que hicieron? Codieron un perrito, lo metieron en una cámara, en un cuarto, que tenía una cámara, de filmación, de alta velocidad, y el perrito podía ver, hacia el exterior, a través de una ventana, entonces, primero, le pusieron al amo, el amo llegó, a la ventana, y el perro lo vio, y obviamente, le filmaron, cómo movía la cola, luego pusieron, a una persona extraña, llegó allí, una persona que no conocía, al perro, allí, igual también, pero, entonces, movió la cola, y lo filmaron, luego le pusieron otro perro, y se acercó a otro perro, igual, le pusieron diferentes tipos, de estímulos, y le filmaron, fueron filmando, la forma como movía la cola, luego, esa filmación, que fue una filmación, en cámara, en cámara lenta, la llevaron a un computador, y empezaron, a ver, el ángulo, en el cual, el perro, movía la cola, y empezaron, a encontrar, que por ejemplo, cuando, se presentaba, el amo, él, había más cantidad, de veces, que el perro, movía la cola, hacia el lado derecho, cuando llegaba, una persona extraña, el perro, movía la cola, igual, pero, con más tendencia, hacia el lado izquierdo, y así, tenía diferentes, pues, obviamente, que eso, nosotros no, a nosotros nos parece, que el perro, mueve la cola, igual, al que sea, pero, allí se empezó, y la conclusión, a la cual, llegaron los investigadores, es que, el movimiento de la cola, del perro, es una forma, de comunicación, entre perros, los perros, sí detectan, ese tipo, de ángulos, que el perro, está moviendo, la cola, es una forma, de comunicación, entre perros, también lo hace, con los humanos, pero, nosotros no la entendemos, nosotros nos parece, que mueve la cola siempre, claro, de la comunicación, igual pasa, con los sonidos, la vía acústica, o sea, cuando, cuando, un primate, un mico, está emitiendo sonidos, está hablando, pero, lo que hay, para nosotros, nos parece, que todos los sonidos, son iguales, porque, nosotros no tenemos, esa capacidad, de discriminar, las diferentes, frecuencias, de, 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 de los sonidos, nosotros parece igual, un animal, o un pájaro también, cuando un pájaro canta, nosotros siempre creemos, que el pájaro canta igual, de verdad que no, como los, como se descubrió esto, pues, obviamente, cuando pudimos, grabar los sonidos, y llevarlos, a un computador, el computador, hay un software, de computador, que, que transforma, los sonidos, en, en, en unos gráficos, tanto podemos ver, ya, el sonido, lo podemos ver visualmente, transformado por el computador, y podemos medir, entonces, duraciones, y frecuencias, y todo eso, y poder mirar los armónicos, por ejemplo, cuántos armónicos hay, y podemos encontrar, que, lo que a nosotros, nos parece igual, el canto es igual, o el sonido del primate, es igual, y ya cuando vemos, vemos, los espectros de sonido, vemos que no son iguales, que hay diferencias, en armónicos, o en duraciones, etc., y podemos mirar, entonces, y, esos sonidos, correlacionándolos, con patrones de comportamiento, podemos empezar a descifrar, estamos empezando a descifrar, digamos, podemos decir, el idioma, de, de los animales, eso lo hemos hecho con primates, que es lo que he trabajado, yo he trabajado mucho más con primates, en este campo de la vía acústica, esto se llama, vía acústica, se llama esta, esta línea de investigación, hemos trabajado con aves también, con algunas especies de aves, pero gracias, obviamente, a esta, a este software de computador, es que nosotros podemos ya, empezar a entender un poquito más, ese idioma, de los animales, maravilloso, que está haciendo con los delfines, entre otras cosas, en Estados Unidos, está empezando ya, o ya llevan bastantes años, el, 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 descifrar el idioma, el idioma de los delfines, los delfines, como ustedes saben, pues esos que tienen unos cerebros, mucho más complejos, inclusive, el, el cerebro de los delfines, este, se cree que es más complejo, que es inclusive el de, el de los chimpancés, son muy cercanos a los humanos, y ellos emiten, como lo hablábamos, en, en, en programas anteriores, sonidos diferentes, diferentes a través del melón, y eso, pero tiene unas variaciones muy grandes, de, 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 de sonidos, de clics, y eso, que tiene un significado, y se está empezando a descubrir, el, el idioma, el idioma de los delfines, y la idea es poder también reproducirlos, y después, pienso que en el futuro, poder establecer una conversación, empezar a conversar realmente con los delfines, obviamente, en el idioma del delfín, pero bueno, eso es hasta ahora todavía, pues, está pensando, o sea, investigar un poco eso, pero la idea es llegar a esos niveles. Qué maravilla, es impresionante, ¿no? Juli, y por ejemplo, tú que, que estás más en la parte psíquica, los animales se comunican, telepáticamente entre ellos, para contarse cosas, o para, para ponerse de acuerdo, o, o, ¿cómo es? Sí, pues, ¿cómo es eso? Es que hay, hay una conexión, pues, muy profunda entre ellos, sobre todo, digamos, entre, entre miembros del mismo clan, de la misma familia, donde constantemente se están enviando información, digamos, que la diferencia, siento yo, como más radical entre los otros animalitos y nosotros, es que nosotros, pues, echamos mucho chisme, cosa que, cosa que ellos no, no hacen, no hacen, pues, porque no tienen esa necesidad, ni se ponen a hablar más del vecino, ni nada de estas cosas, pero sí, sí se comunican, es, digamos, la incomodidad. Yo lo que he sentido, digamos, con las aves, al, al volar todas juntas, es que todas ellas están súper conectadas, y, digamos, para poder estar en tal coordinación, ahí se están comunicando, se están comunicando ese movimiento, y, pues, es a partir de esa conexión, y a partir de sentir el movimiento que se viene, ¿sí? Como, como si uno, digamos, practicara durante cualquier cantidad de horas una coreografía, y uno, en, al momento de escuchar ese, ese sonidito de la canción, ya sabe que va a hacer la pirueta, hacia la derecha, digamos, ¿sí? Ellos, pues, sin necesidad de estudiar la coreografía, y sin necesidad de la canción, saben cuándo, cuándo se mueven todos, y lo hacen intuitivamente, ¿sí? Sin, sin, sin que el proceso pase por la razón, que ese es el, digamos, el punto clave de la intuición, y de nosotros desarrollar la intuición, es ponerle freno a la mente, para que, digamos, que esté al servicio del corazón, porque, pues, la mente es súper increíble para resolver problemas, para encontrar respuestas, también para hacer preguntas, sin embargo, pues, si uno le da rienda suelta a la, a la razón, y a la mente, cuando se pone a mirar a un ratoncito, pues, tal vez no, no va a ver nada, porque está divagando en su mente, cosa que no hacen los otros animales, ¿sí? También, yo lo he sentido un montón, es en, al momento de cazar, entre varios animales de la misma especie, se separan un montón, y hacen movimientos coordinados, como si tuvieran un radio teléfono, 3, 2, 1, pum, y, pues, eso lo hacen, es porque están intrínseicamente conectados, sino que ellos me dicen, como, bueno, en 5 segundos vamos a salir a atacar, sino que están, están en eso, y cuando es el momento, es el momento, y ellos lo sienten, ¿sí? El punto es que, eso no se piensa, ellos, no le echan cabeza, y se quedan en la idea, pero será que si no, espérese 3 segundos más, que es que la cebra tal vez se va, mire que por ahí viene un ratoncito, entonces tal vez la cebra se distrae, ¿no? Ellos están en eso, en el momento, y esa conexión es, es maravillosa, es por eso, nosotros la sentimos un montón, pues, es por nuestros animalitos, de, al momento de verlos y, y sentir esa alegría que ellos transmiten, nosotros también sentimos esa alegría, nos miramos y, uy, algo le pasó, que, y como ese sentir constante, 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 el punto es, al igual que con la, la diferencia entre mirar y observar, es, yo, que tanta atención, le presta lo que estoy sintiendo, que eso es lo que, se nos dificulta a nosotros, los humanos, por estar acá, en la cabeza, y no en nuestro corazón, cuando ponemos, el corazón, por el, por encima de la cabeza, por así decirlo, o, pues más bien la mente, al servicio del corazón, para que esté, atenta, a lo que estamos sintiendo, podemos identificar, con mayor facilidad, esas emociones, esas sensaciones, y pues eso es lo que le permite, a los otros animales, estar, súper conectados, todo el tiempo, hay un, experimento, bastante, interesante, de un científico, llamado, Rupert Sheldrake, que, habla sobre, los perritos, que saben, que sus humanos, van a volver a casa, y en este experimento, lo que, él, muestra, es que, al momento de nosotros, como los humanos, del perrito, pensar, que vamos a volver a casa, el perrito, reacciona, y, y es, instantáneo, no es que, en media hora, voy a volver a casa, no, sino, ya voy a volver a casa, así yo, esté yendo en dirección contraria, el perrito reacciona, porque, el perrito, está en el presente, está sintiendo, y, pues, nosotros, somos, realmente, casi que, el mundo, de nuestros animalitos, por eso, es tan importante, asegurar su bienestar, en todos los niveles, y, si, ellos, están pendientes de nosotros, en cada instante, en cada instante, porque, somos, somos su fuente, de comida, y, digamos, de entretención, que es importante, pero, pues, también, de alegría, de amor, somos su familia, y, es posible que, no conozcan a muchas más personas, y, no van a tener un vínculo, como el que tienen con nosotros, entonces, ellos, lo sienten, inmediatamente, es por eso, porque están, pues, primero, súper conectados, con su sentir profundo, y, segundo, pues, nos tienen presentes, como que, no es que estén pensando en nosotros, de ahí, cuando va a volver, digamos, eso sí ocurre, hay veces, cuando hay, hay, problemas, por ansiedad, de separación, el perrito está ahí pensando, ay, ¿cuándo va a volver? ¿cuándo va a volver? Porque no aprendió a estar sin nosotros, si el perrito, si aprendió a estar sin nosotros, pues, va a estar tranquilo, pero, pues, sí, con esa expectativa, porque sabe que vamos a volver, y, pues, le alegra nuestra, nuestra vuelta a casa, entonces, eso hace que ellos sientan estos cambios en nosotros, como también hace que, que ellos se puedan dar cuenta, cuando uno amanece aburrido, entonces, justamente ese día, el perro está súper intenso, digamos, pues, a mí me ha pasado, y en algunas consultas, he visto eso, me han contado eso, los perritos, que ellos sienten como uno amaneció, y ellos sienten también lo que uno necesita, y a partir de eso, ellos le dan a uno, digamos, eso que uno necesita, en este caso, de animarle el día, de sacarlo de la cama emocionado, entonces, ellos se ponen aún súper más intensos, y buscarle, pues, a uno, y le dicen, no, yo no me quiero parar, y tenga, 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 porque ellos son perfectamente conscientes, de todo lo que estamos sintiendo, de todo lo que, también, cuando estamos perdidos en nuestra mente, cuando sufrimos, cuando tenemos alguna preocupación, todo, de, de todo eso ellos se dan cuenta, al prestarle profunda atención a, a su corazón, y pues, y no perderse, en la mente, como solemos hacer, nosotros, las personas. O sea, que yo creo que ellos nos observan más a nosotros, que a nosotros, a ellos, yo creo que ellos nos quedan a nosotros, fríamente calculados, ¿no? Sí, claro. Sí, total, total. Y así nos ha nuestro, nuestro animal de compañía, yo creo que, aquí, por ejemplo, cerca de los pájaros, deben saber quién vive en esta casa, me imagino yo, los zorritos, allá en los llanos, tienen clarísimo, qué humano está viviendo en tal parte, y a qué hora salimos, yo creo que ellos ya lo tienen, mucho más calculado que nosotros, nos tienen observados. Porque cada movimiento de ellos es consciente, cada movimiento de ellos es consciente, y como lo que decía el profe, no es al azar sus acciones, ni sus decisiones, pues ellos sí están pendientes de quién está pasando al lado, de quién hace un ruido, de quién sale, de quién entra, y pues desafortunadamente se nos acabó la obra de este bonito programa, sin embargo, pues sí agradecerle al profe, a Cata, su presencia, a todas las personas que nos han escuchado, y les invito a cerrar con una pequeña frase, profe, ¿con qué frase nos deja para este viernes? No, pues lo mejor que uno puede hacer con nuestros animales, con todos, es tratar de comprenderlos, tratar de entenderlos, fijarse mucho más en ellos, y tratar de buscar la razón por la cual un animal se comporta de una determinada forma, y ya entendiéndolos, los podemos no maltratar, sino manejarlos y cuidarlos. Si te gustó este video, compártelo, y suscríbete a nuestro canal, Radio Online HD, la nueva forma, de ver la radio. Sonido de alta definición, 128 kilobytes por segundo a las 24 horas del día, programación de entretenimiento, de Radio Online, tu radio. Somos Radio Online, la radio de ley.